La mente muere cada día en la gris oscuridad Acasó la malherida, toda mi felicidad Es inútil pretender olvido, que jamás no me logra Todo se quedó contigo, todo está en mi vanidad No es posible que estés sola, tengo tanto para hablar Porque vivo enamorada, en mi triste soledad Mi corazón está llorándote, pienso en ti, pienso en él Estoy segura que no volverás, nunca más, nunca más Mi corazón está llorándote, óyelo, óyelo Ven, muere, calla, sufra y sálvalo Pon tu amor, pon tu amor Voy camino de regreso a casa, nadie me acompaña allá Y mis horas van pasando, sin tener con quien hablar No es posible que estés sola, tengo tanto para hablar Porque vivo enamorada, en mi triste soledad Mi corazón está llorándote, pienso en ti, pienso en él Estoy segura que no volverás, nunca más, nunca más Mi corazón está llorándote, óyelo, óyelo Me muere, calla, sufra y sálvalo Pon tu amor, pon tu amor Mi corazón está llorándote, pienso en ti, pienso en él Estoy segura que no volverás, nunca más Estoy segura que no volverás, nunca más Nunca más, nunca más Mi corazón está llorándote, óyelo, óyelo Te mueres, calla, sufra y sálvalo Pon tu amor, pon tu amor Mi corazón está llorándote, pienso en ti Pienso en él, estoy segura que no volverás, nunca más Estoy segura que no volverás, nunca más Nunca más, nunca más Mi corazón está llorándote, óyelo, óyelo Te mueres, calla, sufra y sálvalo Pon tu amor, pon tu amor Mi corazón está llorándote, machuc Bryant ¡Gracias!